Bien, seguimos con lo que es cable noticias en la televisión de Melipilla. Tenemos a Gustavo Lillo, secretario de la Escuela de Ténis de Mesa Melipilla, y que van a tener actividades durante este fin de semana para ser más concretos este día sábado, Gustavo, ¿no es así? Sí, estamos organizando un campeonato abierto este sábado 21 en la Universidad del Pacífico, abierto para todos los colegios y otras instituciones que quieran participar. Vamos a tener categorías enseñanza básica, media y todo competidor. Para los colegios interesados en participar, ¿se acercaron a los profesores de Ténis de Mesa o tendrían que llegar solamente el día sábado, inscribirse previamente? Cuéntanos detalles al respecto. En cuanto a la masificación de este torneo, lo hicimos personalmente a través de los entrenadores de cada colegio, y en los lugares que no habían entrenadores o no teníamos contacto, dejamos una carta formal dando a conocer este torneo. Entonces, ¿los interesados llegan el día sábado o se inscriben previamente? No, la inscripción se va a realizar el mismo día, entre las 9 y 10 de la mañana, y como digo, independiente que hayamos dejado un flyer en el lugar del colegio, es abierto a todos los que quieran ir. Es decir, puede participar una escolar de básica, de media, y ya adultos que ya no estén participando en colegios. Sí, como lo dice la categoría todo competidor, ahí incluye a todas las personas, ya sea sin importar el sexo ni la edad, y también consideramos las categorías básicas y enseñanza media. ¿Esto dónde se va a estar realizando y desde a qué horas comenzarán ya los partidos de manera formal? Porque la inscripción nos señala temprano, cerca de una hora, de 9 a 10 de la mañana. Se va a realizar en la Universidad del Pacífico, en el gimnasio de la universidad. Comienza, citamos a los deportistas a las 9 de la mañana, para realizar la inscripción y toda la organización de los grupos, y ya a las 10 partimos con los grupos básicos, y así vamos avanzando en el campeonato. ¿Y hasta qué hora más o menos se va a estar desarrollando el campeonato, hasta horas de la tarde, y también va a haber la cantidad de gente que esté participando? Sí, ¿cómo se llama? Se va a realizar... ¿Cuatro o cinco de la tarde más o menos? ¿O puede terminar antes, si hay menos inscritos, o puede terminar más tarde, si hay más inscritos? Se va a durar, tenemos programado que dure hasta las 6 de la tarde, o sea, eso es todo lo que tenemos pronosticado hasta el momento, pero, o sea, creemos que puede terminar un poquito antes. ¿Singles y dobles o solamente singles va a ser la participación? No, las categorías van a ser solamente singles, y va a haber una categoría para damas única. Ya, perfecto. Es decir, pueden estar participando, hay gente que esté en la enseñanza media, como gente que ya haya salido del colegio, ¿en esa categoría única de damas? No, no, en esa categoría única de damas solamente va a haber gente escolar. Ya, perfecto. Como no hay muchas damas que puedan competir en básica o en media, la idea es que no queden jugando dos o tres jugadoras por categoría, entonces ahí las vamos a juntar, y en todo competidor, si es que se presentan mujeres vamos a hacer una categoría todo competidor. ¿Mixta? No, todo competidor para mujeres, propiamente tal. Más o menos, ¿cuántos alumnos debieran de llegar a esta competencia? ¿Cerca de los 50, cerca del centenar? ¿Cómo ha sido la experiencia en otras ocasiones? Bueno, esto es muy relativo, y depende mucho de la fecha y de la promoción que le hayamos hecho, pero esperamos que haya alrededor de 100 jugadores, ya que muchos de nosotros tenemos talleres en colegios y nosotros mismos vamos a llevar a nuestros chicos. Entonces, en lo personal, yo cuento con más de 40 y de los que espero que lleguen unos 20. Y así va pasando con los otros colegios como el San Agustín, San Manuel, Alonso Hercilla, que también va a participar, y colegios de San Antonio que también vienen. También vienen colegios de fuera de la comuna, solamente de San Antonio, o también por el sector de Talagante, Isla de Maipo, también vienen a participar. Tenemos invitados hasta el momento San Antonio y toda la zona de Talagante también, pero no han confirmado concretamente su participación. Pero sí, es muy probable que vengan porque siempre están viniendo a nuestros campeonatos y nosotros los de ellos. Ah, perfecto. Entonces, la invitación que para el campeonato de tenis de mesa, este día sábado 21, desde las 10 de la mañana ya la competencia propiamente tal, y la inscripción desde las 9. Sí, la inscripción de las 9 vale... ¿Un cuento, perdón? Claro, eso. Vale 1.000 pesos para la enseñanza media y básica, con derecho a jugar solo en una categoría. Es decir, si algún jugador quiere jugar básica y también quiere jugar media, tiene que pagar dos categorías. Ya, perfecto. Y en la tarde para los todos competidores va a ser de 2.000 pesos. Pero el hecho de participar en dos categorías sería para el de básica que quiera participar en la categoría de media. Claro, solamente el que quiera participar en una categoría superior. Ah, perfecto. Y también podría participar cualquier alumno de colegios en la categoría de competidor si quisiera. Ah, perfecto. Entonces, la invitación queda extendida para el próximo sábado 21, entonces. Sí, están todos invitados y esperemos que vayan a participar en nuestro torneo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está entonces Gustavo Lillo, secretario de la Escuela de Tenis de Mesa de acá de Melipía, que están organizando un campeonato libre, tanto para básica, media y todo competidor. El próximo sábado 21 de agosto sigo usted con más informaciones en Cable Noticias.